El Calafate se prepara para recibir por segundo año consecutivo la máxima categoría que tiene el automovilismo en la Argentina. En esta oportunidad cuenta con un doble condimento, ser el inicio de la temporada y la presentación de los nuevos modelos que se suman a la categoría. El que se disputará en el autódromo Quique Freyle será el gran premio Shell Helix y contará con 42 pilotos que han confirmado su participación. Una decena de ellos estrenarán los nuevos modelos que se incorporan históricamente a la categoría. Otra novedad es que para esta primera carrera la ACTC decidió anexar dos tandas de entrenamientos de 20 minutos y será el día viernes debido a los trabajos realizados en la curva 1 del circuito patagónico y la incorporación de nuevas unidades. Como en cada presentación del TC, también acompaña al TC Pista, categoría telonera. Tendrá 36 autos en pistas, incluido a Gabriel Gandulia, quien ganó en el Calafate el año pasado con un Ford Falcon y con la novedad del debut de Tiago Martínez, el piloto de Río Gallegos que se coronó en la clase 2 del turismo nacional el año pasado. 23, 24 y 25 de febrero, fiesta del automovilismo nacional en el Calafate.